¿Sabes qué es el DPN diecisiete? Todos los días diecisiete hay promociones. Hacer tu cita para el día diecisiete es hacer más con menos. Aprovecha las promociones de los días diecisiete. El DPN diecisiete. Si necesitas información de algún otro servicio, pregunta a cualquier persona de la notaría diecisiete. Notaría diecisiete. Otorgando buena fe en los diecisiete municipios de Tabasco por más de treinta años. Muchas gracias por tu preferencia. ¿Sabes por qué no defino qué es un troll o qué es un troll? Porque es muy fácil. Cualquiera que partiera en Twitter en cinco minutos lo aprende. Yo no necesito venir contándome aquí que es un troll, ¿verdad? Y menos yo. Que esté contándose. ¿De qué trata el libro? El libro trata de la parte más difícil de las redes sociales. El contenido. Es lo que marca la diferencia entre los twitteros, entre los facebookeros, lo que marca la calidad de la comunicación política y social en las redes. ¿Qué hay acá? Déjenme les cuento esto hace dos veces. El Tánico también contaba de veces, pero me parece muy ilustrativo. Hace dos meses me invitaron a comer cuatro o cinco políticos de estos políticos importantes de la Ciudad de México. Comimos en el San Ejelín, ¿no? Se llevaron en el San Ejelín, allá al sur de la ciudad. De estos que quieren lanzarse, pues uno se va a lanzar la presidencia, y otro que es el senador de no sé dónde, y otro que es el gobernador de España. Entonces me invitaron a comer, y ya ponemos comiendo, ya saben cómo son esas comidas con políticos. Yo ahora me aburro muchísimo. Y dije, bueno, ya me pateé mi mitad. ¿Por qué me invitaron a estos? Toda la comida platicando sus cosas. Ya viste lo que dijo culano, lo que dijo sotano. Es un rollo muy de político. Yo estoy en la carrera de mi cuerpo. Y al final, yo la verdad no entendí para qué me habían invitado. Y al final de los monstruos, me dice, oiga, oiga, doctor, es que queremos que nos recomiende a alguien para que nos ayude a utilizar las redes sociales. ¿Cómo? Sí, porque ustedes sabemos que lo hagan muy bien, y que no es que, que es un gran interés, es que, recomiendas a alguien para que, no, pero, a ver, las redes sociales, el éxito que tienen, es que cualquiera los puede usar. No tienes que ser ingeniero, no tienes que ser, no tienes que ser un doctorado. Las redes sociales han diluado. Porque cualquier persona, sin ningún conocimiento, prácticamente lo puede usar con una conexión a un teléfono celular, a una computadora. Ustedes no necesitan asesores. Es más, ya tienen perfiles, ya, 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 ya estamos en, un largo, y entonces les digo, pues órale, tuiten, pongan cosas en Facebook, suman fotos, háganlo. El secretario de Hacienda, de hecho, el secretario, bueno, no, ese es un caso distinto. El secretario de Hacienda se pinta solo, para todos. Ese es el juez aparte. Pero entonces les digo, oigan, pues el bien, si ya tienen sus cuentas, ustedes arranquen. Mi señor, ¿saben cuál es el problema? Que no sabemos qué poner. Ahí está, el contenido. Ese es el gran chiste de las redes sociales. El contenido. Sugiernos a alguien, doctor. Dije, bueno, les puedo sugerir a alguien, pero déjenme para entender que bien a mí que están esperando que yo les sugera, les tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos están pensando pagarme? Digo, para saber a quién sugerir, si sugerir un alumno, si sugerir un colega, si hay alguien con doctorado, pues como, ¿de cuánto estamos hablando? me dice, no, no, lo normal, lo normal va a ser un asesor normal, un asesor normal. Yo soy un académico de la UNAM, fíjense, ni siquiera del TEP, de la UNAM. No sé cuánto entiendan ustedes que fue a ganar un asesor normal. Y yo, bueno, pues lo que nos van a hacer entre 50 y 60 mil pesos al mes. ¿Quién le va a dar el concurriduro? Ya tenemos dos. Amigos, 60 mil pesos al mes con Twitter. Oigan. Sí, con sus impuestos, claro. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es lo ilustrativo de esta anécdota? La importancia que le están dando. Lo vuelvo a repetir, 25, es muy corta, que no hay millones de usuarios mexicanos en Facebook. 4.5 millones de usuarios con cuenta de Twitter en México. Eso le da la vuelta a una elección presidencial a México. Pero además, no sobre eso, los usuarios de Twitter, no todos, evidentemente, pero muchos pertenecen a lo que se llama el círculo rojo. Entonces, no solamente son usuarios de redes sociales, sino que generan opinión pública. Influyen en los demás. Tienen un liderazgo en opinión. Y en este sentido, bueno, recuerden la elección del 2006, 256 mil votos dijo el Tribunal Electoral. Cuando tienes a 4 millones y medio de Twitteros, haces un movimiento de Twitter y tú vas al canal lo que quieras. En ese sentido, estos políticos lo que habían identificado es un nicho de oportunidad. es más, puede ser que las redes sociales determinen quién gana o quién pierda hacia el 2012. De ahí la importancia, pues, de esta gráfica, de esta lámina que habla del político 2.0 y que tiene que tener este entorno, tiene que tener esta ubicuidad que no es fácil. Quienes no tenemos grupos de asesores o quienes no tenemos para pagar 50 o 60 mil por al mes asesores, sabemos que es muy difícil. ¿saben qué hacen los políticos profesionales? La empresa que les maneja relaciones públicas e imagen, la están contratando para Twitter. Es un fracaso. Se les nota así. Lo hacen muy mal. Primero, no son auténticos. Son prefabricados en otros niveles, prefabricados en otros niveles. En segundo lugar, no saben de contenidos. Sí, te pueden decir ponte la corbata roja en vez del azul o oíte más mejor de vaya a vera y no te vayas a detrás. te pueden decir eso, pero no te pueden decir qué es el contenido que debes de Twitter. La mayor parte de este libro está integrado por los 1.200, 1.300 tweets que yo he puesto en mi timeline y que son los tweets más retuiteados más exitosos y los que a mí más me ha gustado. Están acomodados por temas. De tal suerte que ustedes pueden empezar a ver abogados, libertad, en fin, belleza, bienaventuranza, bien, bondad, brevedad, burocracia, limitación, impunidad, incertidumbre, etc. Ese gane a contratar a alguien. Ese gane a añadir contenido. De repente la gente me dice oye, pero tú cómo haces. Tú no sales de la tele y tú no eres famoso y tienes 37.000 seguidores. Pues, ¿qué haces? ¿Cómo? Tú eres un profesor y tienes razón, yo soy un profesor. ¿Por qué tengo 37.000 seguidores? Porque supongo que pongo cosas interesantes. Es decir, el valor añadido. Por eso te retuitean. ¿Cómo hagas más seguidores si te retuitean? Tú tienes tantos seguidores, pero si tienes 100 retuits, si un tweet le dan 100 retuits, pues llegas a 10.000, 15.000 gente más. Entonces, ese es el chiste, añadir valor. Una más, Tienen mis manos en las redes, decía, ¿no? En la presentación, hay gente que, ¿cómo era? Para conocer gente o para ligar o algo así, ¿no? ¿Sí? No, eso es lo único. Oigan esto, en Estados Unidos uno de cada ocho matrimonios se conocieron por Facebook. Y en uno de cada cinco juicios de divorcio se ofrecen pruebas obtenidas en Facebook. Claro, el típico, el típico hombre, ¿no? Estamos en el metal soltero. El típico hombre casado, ¿no? Estamos en el soltero. Busca, mujeres. O, te taggean en una foto. ¿Dónde estabas en donnes en la mañana dando una conferencia a mi hermosa, a mi hermosa, ¿eh? Y esta foto de Cancún. También le estaba, esta chica era una asistente a tu conferencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te chiqueta? Una vez me pasó, esto también lo he contado muchas veces, me habla un amigo muy querido de la Cémexico que es dueño de una galería de arte. Dice, voy a inaugurar una exposición de Andy Warford, unos cuadros, 15 cuadros de Andy Warford, a mi me gusta mucho el arte pop de los años 70. Dice, ¿viste ahí con mi mujer? Y ya estuvimos ahí, saludamos a medio mundo, te encuentras ahí a ti, nuestra cosa, otra persona. Conocemos gente, hay gente que se enamora del Facebook, hay gente que hace propuestas matrimoniales o propuestas sexuales, esa es otra. La gran ventaja de seguir a pocas, saben ustedes, a mí me critican mucho, ¿por qué sigues a tan pocas personas? Primero, porque soy indeciso. En medida personal, soy indeciso. Dice, sigo a este, sigo a este, ¿qué hago? El libro está explicado. Y por otra parte, porque si tú no lo sigues, no te puedes mandar mensajes directos. El que me quiera decir algo, me lo tiene que decir en público. A los que sigo son medios de comunicación y dos o tres muy seleccionados amigos, que son mis amigos en la vida real, mis amigos en la vida personal. Y sé que no me van a estar mandando propuestas matrimoniales o propuestas sexuales. Pero los demás quieren mandarme algo, tienen que ser, a ver, sí van a ser. Y hay gente que sí. Hay gente que no le da pena, bueno. No me asomó. Cada quien. ¿Qué podemos hacer? Podemos expandir negocios, podemos incrementar ventas, podemos aumentar clientes si somos empresarios, etcétera, etcétera. Hay una dimensión, insisto, económica y empresarial muy importante en las redes sociales. Una más, por favor. Y bueno, esto es fundamentalmente lo que yo les quería decir. Terminaría con esta reflexión. Las redes sociales forman ya parte de nuestra realidad. Llegaron para quedarse. Las jóvenes generaciones, pero también nosotros, ya van a crecer y van a aprender a interactuar con las redes sociales. Puede variar qué redes sociales van a ser las hegemónicas. Por ejemplo, yo pensé que Facebook ya era la red social reina para siempre, pero sacaron la de Google la hace poco, Google Plus y le puede pegar. Sí le puede hacer daño. Oigan, este dato, en el mes de junio del 2011 se dieron de baja en Estados Unidos 6 millones de usuarios de pesos. No sé por qué. Venía en el miro de la semana pasada. Se dieron de baja 6 millones de usuarios de pesos en Estados Unidos solamente. Quiere decir que hay un leísimo retroceso. Hay un leve retroceso. Claro que Facebook sigue subiendo mucho. ¿Por qué? Porque en América Latina está creciendo a un ritmo impresionante. En Europa del Este está creciendo a un ritmo impresionante. Y es muy probable que antes de que termine el año sean ya mil millones de usuarios. Que es un universo impresionante. En ese sentido mi reflexión final sería esta. Las redes sociales forman ya parte de nuestra vida. Las redes sociales llegaron para quedarse. Y lo que nosotros somos en las redes sociales es lo que somos en la vida real. En esto no quiero que se confundan. Hay gente que piensa no, pero yo en las redes sociales puedo hacer lo que quiera. Total, eso no es la vida real. No, es decir, la vida real. Tú escribes con faltas de autografía un tweet y eres una persona que escribe mal en la vida real. No puede ser un abogado que escribe muy buenas demandas y luego escribe en el texto horrible. Esto no existe. Tú diré, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, insisto, las redes sociales llegaron para quedarse, son nuestra realidad y como uno se comporta en las redes sociales es como es percibido en la vida real. Así es percibido. No hay un yo en tu alma y un yo real. Eso somos. El reto es ser mejor. ¿Cómo quieren? transmitir lo que ustedes verdaderamente son a través de los otros de las redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. A la última de esta primera de la palabra el doctor Caronín y desde luego estar acá dando la presencia de la señora doctora Los criterios del corazón quieren un señor Y ahí encontrarse Pero vamos a hacernos ¿Sabes qué es el DPN 17? Todos los días 17 hay promociones Hacer tu cita para el día 17 Es hacer más con menos Aprovecha las promociones de los días 17 El DPN 17 Si necesitas información de algún otro servicio Pregunta a cualquier persona de la Notaría 17 Notaría 17 Otorgando buena fe en los 17 municipios de Tabasco Por más de 30 años Muchas gracias por tu preferencia